Congreso de Mujeres, te sigo 17, 18 y 19 de junio 17, 18 y 19 de junio estamos con el Congreso de Mujeres Quiero decirles que ya están listos para inscribir a su gran congreso Te vas a sorprender, te vas a activar para lograr cosas extraordinarias 17, 18 y 19 de junio Informes e inscripción, avenida 27 de febrero 2065 O al teléfono 0341 482 4519 Te sigo